Estás viendo Multimedia Michoacán. Ha participado de buena manera. Todo esto es debido a la gran demanda de obras encaminadas a pavimentaciones, a obras de drenaje, ampliaciones de agua potable, ampliaciones eléctricas, en donde de alguna manera, ya platicando con la misma ciudadanía y llegando a alguna dinámica de trabajo, pues así es como venimos considerando esta buena participación y por lo tanto, pues más y mejores obras. Pues de alguna manera hemos tratado de ampliar en esos temas que te comento, también sin dejar de lado la preocupación del ciudadano que como desde el inicio de su administración y desde la administración anterior también lo daba mucho a notar, es el tema educativo. Sin embargo, por temas de lo de la pandemia, pues es hasta ahora este nuevo año, este nuevo ciclo que es que retomamos de vuelta esos temas de educación. Entonces ya se comenzó también a trabajar en esa parte, a no dejar de lado el tema de los niños, de los adolescentes, el nivel medio y básico, para seguirlos apoyando por parte igual aquí del ayuntamiento. Y pues te recalco ahorita lo que nos estamos enfocando mucho pues son en temas de pavimentación. Estás viendo Multimedia Michoacán